Conjuntamiento establecido en los artículos 42, párrafo número 45, 54, fracciones 72 de las 44 de la Dirección Política del Estado de Estado de Tlaxcala, 4 y 5, fracciones 1, 9, fracciones 3 y 10, apartado de fracción 6, 6, 10, y fracción 3, 70, 71, secretario de la Dirección Política del Estado de Tlaxcala, 12, 13, 91, 180, 72, 16, 17, 17, 187, 17, 179, 179, 191 de la Dirección Política del Estado de Tlaxcala, nos permitimos presentar la siguiente propuesta de acuerdo por el que se aprueba el programa legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la Dirección Política del Estado de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala bajo las siguientes consideraciones. 1. En el artículo 31, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado, se prevé que el poder legislativo de esta entidad relativa se deposite en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Tlaxcala, cuyo órgano superior de carácter colegiado y se llama Junta de Comunicación y Concentración Política, la cual se integra con las y dos diputados coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partidos políticos. Asimismo, en los cuatro partidos...